No sé por qué andan criticando, por qué me señalan a mí Tan solo soy un ser humano, perfecto no podía salir Fácil es vivir difamando y hablando mal de los demás Lo que no saben se lo inventan, solo les interesa hablar Creo que tan pendientes no deberían estar De cómo vivo, cómo viven los demás Sin tarde he llegado, temprano he de salir Ese es mi problema, ya no sufran más por mí Alejito Suárez y Miguel Malagón, que no sufran, que no sufran Jorge Andrés, pa' que te los bebas papá A nadie se tiene contento, a nadie se tiene feliz Critican si yo voy o vengo, critican si me ven feliz En verdad que no los entiendo Por qué les gusta tanto hablar De la vida de las personas Que si es tan bien o si es tan mal Creo que tan pendientes no deberían estar De cómo vivo, cómo viven los demás Sin tarde he llegado, temprano he de salir Si tarde he llegado, temprano he de salir Ese es mi problema, es mi vida, yo soy así Creo que tan pendientes no deberían estar De cómo vivo, cómo viven los demás Sin tarde he llegado, temprano he de salir Ese es mi problema, ya no sufran más por mí Música 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 Música